El patronato de las fiestas de diciembre y año nuevo presenta El Jaripeo como nunca lo has visto Monumental, Plaza Belisario Arteaga, Chilpancingo Guerrero El evento más espectacular de las fiestas de fin de año Dos de enero dos mil catorce, seis de la tarde Dos de enero dos mil catorce, seis de la tarde Por fin llegan a Chilpancingo, los tonos yudimaniáticos Diez tonos para el rito sagrado del Jaripeo Iniciando su gran gira nacional Tour Jaripellero dos mil y catorce Rancho Yudini Rancho Yudini Contra las escuelas cotizadas de La Palomilla Los indomables de Hidalgo Con grandes jinetazos como Solín de Tepeji Píldora de Pachuca, Charro de Hidalgo El Jari Zornitos de Tula y otros más Además se presenta El espectáculo de danza más renombrado de todo México En vivo ya todo color La original y la pura tradición Guelagueza dos mil catorce Guelagueza dos mil catorce Directo desde Oaxaca con sus ocho regiones Bailando, conviviendo y regalando En taquilla un poco más Chilpancingo guerrero De Fiesta Lo Grande De Fiesta Lo Grande ¡Gracias!